Con la firma, tanto del gobernador como mía, los convenios para regularizar una situación de deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe, sobre la cual ya había un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y con este convenio se acuerda un esquema de servicios de desembolsos del pago de la deuda con la provincia de 132.000 millones de pesos. Y junto a esto también se regulariza una situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación. Es el cierre de varios meses de trabajo con todos los equipos de la provincia y los del Ministerio, detrás de llegar a un acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en fines de año pasado estableciendo la forma en la que debían actualizarse esos montos. En ese momento la deuda estaba en la estimación, en el monto que da el Ministro, eso se ha actualizado al día de hoy, ese monto llega a los 151.800 millones de pesos que serán cancelados en el acuerdo firmado aquí a través de bonos, bonos actualizables por ser. La manifestación de acuerdo se va a expresar claramente en la presentación conjunta de la parte legal del Ministerio de Economía con la parte de nuestra Fiscalía de la provincia en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia del acuerdo alcanzado. Gracias. 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 Gracias.